Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María, tu Madre Santísima. Hoy meditaremos Lucas 10 del 25 al 37. Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa. Maestro, ¿qué debemos hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje al llegar junto a él y verlo sintió lástima, se acercó y le vendó las heridas. Y después de haberse las limpiado con un aceite y vino, luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio el encargado diciendo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Del libro del tratado de la verdadera devoción meditamos desde el numeral 144 al 150. La Santísima Virgen es madre de dulzura y misericordia y jamás se deja vencer en amor y en generosidad. Viendo que te has entregado totalmente a ella para honrarla y servirla y te has despojado de cuanto más amas para adornarla, se entrega también a ti plenamente y en forma inefable. hace que te abismes en el pliego de sus gracias, te adorna con sus méritos y te apoya con su poder, te ilumina con su luz e inflama con su amor, te comunica sus virtudes y su humildad, su fe, su pureza, etc. se constituye tu fiadora, tu suplemento y tú todo ante Jesús. Por último, dado que como es consagrado perteneces totalmente a María, también ella te pertenece en plenitud. De suerte que cuanto perfecto servidor e hijo de María puedes repetir lo que dijo de sí mismo el evangelista San Juan, el discípulo, la tuvo en su casa como su único bien. Este comportamiento observado con fidelidad produce en un alma gran desconfianza, desprecio y aborrecimiento de ti mismo y a la vez inmensa confianza y total entrega en manos de la Santísima Virgen, tu bondadosa Señora. Como consagrado a ella, no te apoyarás ya en tus propias disposiciones, intenciones, méritos y virtudes y buenas obras. En efecto, lo has sacrificado todo a Jesucristo por medio de la Madre bondadosa. Por ello, ya no te queda otro tesoro y este ya no es tuyo, en donde están todos tus bienes que es de María. Esto te llevará a acercarte a nuestro Señor sin temor, servil, ni escrúpulos, ni rehogarle con toda confianza y te hará participar en los sentimientos del piadoso y sabio Abad Ruperto, quien aludiendo a la victoria de Jacob sobre un ángel, dirige a la Santísima Virgen estas hermosas palabras. Oh María, princesa mía y madre inmaculada del hombre Dios Jesucristo, deseo luchar con este hombre, que es el verbo de Dios amado, con mis méritos, si no con los tuyos. Oh, qué poderosos y fuertes somos ante Jesús, cuando estamos armados con los méritos de intercesión de la digna Madre de Dios, quien según las palabras de Ambrosio Outpert, venció amorosamente al Todopoderoso. Esta devoción entregamos a nuestro Señor por mano de su Madre, Santísima, todas nuestras buenas obras. Esta bondadosa Señora las purifica, las embellece, presenta a Jesucristo y hace que su Hijo las acepte. Las purifica de toda mancha de egoísmo, de apego, aún imperceptible que se desliza insensiblemente en las mejores acciones. Tan pronto como llegan a sus manos purísimas y fecundadas, esas manos jamás estériles ni ociosas, y que purifican todo cuanto tocan, limpia en lo que le ofrecemos todo lo que tenga de impuro o imperfecto. Las embellece adornándolas con sus méritos y virtudes. Pensemos en un labrador cuya riqueza fuese una manzana y que deseara granjearse a la simpatía y la benevolencia del rey. ¿Qué podría hacer? Acudir a la reina y presentarle la manzana para que ella la ofrezca al soberano. La reina acepta el modesto regalo, coloca la manzana en una grande y hermosa bandeja de oro y la presenta al rey en nombre del labrador. En esta forma la manzana de suyo indigna de ser presentada al soberano se convierte en un obsequio digno y majestuoso gracias a la bandeja de oro y a la persona que lo entrega. María presenta esas buenas obras a Jesucristo, no reserva para sí nada de lo que se le ofrece. Todo lo presenta fielmente a Jesucristo. Se alabas y glorificas inmediatamente, ella alaba y glorifica a Jesús. Si la ensalzas y bendices a ella, como cuanto Santa Isabel la alabó, en tona su cántico, proclama mi alma la grandeza del Señor. Pero insignificante y pobre que sea para Jesucristo, rey de reyes y santo de los santos, el don que le presenta, María hace que él las acepte tus buenas obras. Pero quien por su cuenta y apoyado en su propia destreza y habilidad lleva algo a Jesucristo debe recordar que él examina el obsequio y muchas veces lo rechaza por hallar lo manchado de egoísmo, lo mismo que en otro tiempo rechazó los sacrificios de los judíos por estar llenos de la propia voluntad. Pero si al presentar algo a Jesús lo ofrece por las manos puras y virginales de su madre amadísima, lo coges por su flaco, si me permites la expresión. Él no mirará tanto el don que le ofrece cuanto a su bondadosa madre que se lo presenta, ni considera tanto la procedencia del cuanto a aquella que se le ofrece. Del mismo modo, María jamás rechazada y siempre recibida por su hijo, hace que su majestad acepte con agrado cuanto le ofrezca, grande o pequeño. Basta que María lo presente para que Jesús lo acepte y se complazca en el obsequio. El gran consejo que San Bernardo daba a aquellos que se dirigía a la perfección era este, si quieres ofrecer algo a Dios, procura presentarlo por las manos agradabilísimas y dignísimas de María, si no quieres ser rechazado. ¿No es esto lo que la misma naturaleza inspira a los pequeños respecto a los grandes, como hemos visto? Porque no habría de enseñarnos la gracia a observar la misma conducta para con Dios infinitamente superior a nosotros y ante quien somos, menos que átomos. Tanto más teniendo, como tenernos por abogada, tan poderosa, que jamás ha sido desairada, tan inteligente, que conoce todos los secretos para conquistar el corazón de Dios, tan buena, caritativa, que no rechaza a nadie, por pequeño o malvado que sea. Más adelante expondré la historia de Jacob y Rebeca, la figura verdadera de lo que voy diciendo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el libro del tratado de la verdadera devoción? Que nos conviene presentarle todo lo que necesitamos, todo lo que queremos ofrecerles a Jesús o pedirle por las manos de María, porque a ella no hay manera de que él le niegue algo. Es su madre y no le niega absolutamente nada. De esto podemos notarlo en las bodas de Caná. Que él escucha el pedido de María, aunque él tenga dispuesto otra cosa. Como él no rechaza nada que venga de su madre y su madre todo lo resalta, lo hace más bello. Él no puede resistirse y lo acepta, no importa que sea algo pequeño, no importa que sea algo grande o que no sea perfecto. La Santísima Virgen no desprecia nada, absolutamente nada de lo que podamos ofrecer o que podamos necesitar, sea desde lo pequeño, desde lo importante, lo grande, lo chico. Ella lo hace precioso, lo hace hermoso, bello. Y su hijo no lo rechaza. Pero, ¿qué pasa si nosotros no pasamos por María? Corremos el riego y es lo más seguro que pase que él no nos escuche. Porque recordemos que nosotros somos pecadores. Traemos el pecado adentro. Entonces, es como presentarlo al rey de reyes, algo que está descompuesto en mal estado. Como acá hablaba del ejemplo de la manzana. Si nosotros vamos sin pasar por María, es como que le llevamos al rey de reyes una manzana podrida. ¿Qué creen que va a hacer el rey? No la va a aceptar. O es como ir a una fiesta, pero ir todo desarreglado, sin bañarse, maloliente, ¿qué va a pasar? Y lo más probable es que nos echen de la fiesta. O que nos llamen la atención. O que nos pongan en un rincón, el último rincón, para no estar con los demás. Porque molesta. En este caso es lo mismo. Cuando estamos con ella, no importa que seamos así, de esa manera. Que tengamos pecados, que olamos mal. Porque ella lo hace bello. Y su hijo solamente la ve a ella. Es como si no pudiera ver otra cosa que ella. Es como que no nos puede ver a nosotros. Solamente la ve a ella. Y lo que le presenta. Y la lectura bíblica nos habla de cuánto estamos dispuestos a despojarnos. Por el prójimo. Por nosotros mismos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Por eso la práctica de hoy será la de meditar las lecturas de hoy. Y también la de Mateo 22.39. Que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también vas a visitar a un enfermo. Vas a ir a un hospital y visitar a un enfermo que está solo para tratarlo de consolar. Si no puedes ir a un hospital, buscarás en tu familia o en tus amigos y visitarás a ese enfermo o a ese enfermo que hace mucho que no lo veías. Y si tampoco puedes asistir a verlo, lo llamarás por teléfono y conversarás y le darás ánimo para que se alegre y confortes su corazón hablándole de Dios y con tu compañía amorosa. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y ya tengo varios años de confesionario y varios años muchos más de pecador. Muchas veces uno se acerca al confesionario y quien no tuvo práctica o no tiene práctica de la confesión no sabe bien cómo confesarse. La confesión en realidad es un sacramento instituido por Dios nuestro Señor por medio del cual se nos borran los pecados que uno confiesa con dolor, con arrepentimiento y con propósito de enmienda. Es decir, con propósito de no volver a caer en lo mismo. Pero muchas veces nos cuesta saber cómo confesarnos. Y entonces uno puede tener confesiones que o bien que a uno no le hagan bien, no le llegue la gracia necesaria para poder mantenerse realmente en gracia y firmes ante Dios. O bien que con el tiempo a uno se le haga una especie de rutina y se termine aburriendo o que se confiese simplemente mal. Hace muchos años yo le pregunté a un gran sacerdote, el padre Alfredo Sáenz, a quien le debo muchísimo, cómo había que ser para confesarse. Y me dijo, mira, yo conozco el mejor método que es cómo hacen los alemanes. Y padre, ¿cómo hacen los alemanes? Pregunté. Muy sencillo, van barriendo a los mandamientos desde el primero hasta el décimo, amargar sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en bar, no santificar la fiesta, honrar padre y madre, en fin. Y uno va pensando y va analizando cómo se fue comportando frente a estos mandamientos. O también de otro modo me dijo, es por medio de los siete pecados capitales. Y ver si desde la última confesión que hice yo, bien hecha, entonces fui contra alguno de estos pecados. En fin, ¿cómo hay que ser? En primer lugar, un pequeño consejo. Hacer un examen de conciencia. Es bueno que uno cuando va a confesarse, piense, se tome un segundito para decir, bueno, a ver, ¿cuándo fue mi última confesión? ¿Qué pecados cometí desde la última confesión? Y realmente buscar hacer un examen de conciencia, ¿no? No ir a confesarse como automáticamente. Segunda cosa, al llegar al confesionario, al llegar al confesionario, escupir en la cara del sacerdote el pecado que más vergüenza me da. ¿Y por qué decimos esto? Porque puede pasar a veces que uno por vergüenza o por pudor intente callar un pecado que debía confesar. Los pecados obligatorios para confesar dentro del sacramento de la confesión son los pecados mortales, los pecados graves. Entonces, si no, puede pasar que uno va y se confiesa y resulta que un hombre había cometido un adulterio, pongámosles, ¿no? Entonces, y a su vez había mentido y había sido impaciente. Y cuando se va a confesar, dice entonces, bueno, cuando fue la última confesión, hace un mes, bueno, ¿qué pecado se acusa? Decir al sacerdote, padre mentí, fui impaciente. Estuve con otra mujer. ¿Perdón? ¿Cómo? Estuve con otra mujer, cometí adulterio. Falté al sexto mandamiento o al noveno mandamiento, concretamente. Es decir, ser claro, al sacerdote uno no le va a decir nunca nada nuevo, lamentablemente. Lamentablemente en la confesión no se escuchan las cosas bonitas, se escuchan las cosas que Dios ha dispuesto a perdonar cuando uno realmente está arrepentido. Entonces, escupir primero el pecado más fuerte, digamos, el que más nos avergüenza, porque si no, el demonio muchas veces lo que hace es hacer que uno se lo olvide o que lo diluya o que... Y eso no es confesarse bien. Después, saber que cuando uno se confiesa, se está confesando ante Dios. Es decir, que el sacerdote que tengo enfrente puede ser el padre Pío, puede ser el peor cura del mundo. Pero si dice las palabras de la absolución, y es un sacerdote válidamente ordenado, como habitualmente uno se encuentra en una parroquia, y dice, yo te absuelvo. Ese yo te absuelvo no es el curita X que me está absolviendo, es Jesucristo mismo. No es el curita que tenga sotana o esté vestido de laico. En ese momento no me importa nada. Me importa borrar el pecado de la confesión. Obviamente, cuanto más santo sea sacerdote, cuanto más preparado esté, cuanto más paternal sea, excelente, buenísimo, mejor, hay que buscarlo. Estoy de acuerdo. Pero si no, uno tiene que quitar este clavo con cualquier tenaza, hasta con los dientes. Entonces, en eso, no, bueno, está el cura, no me gusta porque me cayó mal, porque la verdad que no es muy bueno. Escúcheme, usted va a confesarse. Usted va al médico. No me importa en este caso, o sea, ojalá fuese el mejor médico, pero aprovecho lo que tengo, lo que tengo a mano. Y si el cura me dijo esas palabras de la absolución, yo te absuelvo, entonces, si él tiene esa intención de hacer lo que es la iglesia siempre, punto, absuelve. Ya está, se acabó. Si no me da penitencia, lamentablemente debería darla. Eso no invalida la absolución ni la confesión en absoluto. Pequeños tips, pequeños consejos que vale la pena para confesarse. Termino. Si en la confesión uno va a confesarse sabiendo que es débil y sabiendo que probablemente caiga de vuelta, pero sin la intención de querer hacerlo, entonces esa confesión Cristo la tiene en cuenta. Distinto es el pecador que va cuando dice, bueno, yo voy a confesarme sabiendo que mañana voy de vuelta a hacer lo mismo. Me confieso un robo, pero sé que mañana voy a robar porque mi hábito, mi trabajo es el de ser ladrón. Dije, ahí la cosa cambia, ¿no? Pero sí, por debilidad, porque realmente nosotros somos así, somos hijos de Adán. Hemos caído. Saber que un corazón quebrantado y humillado, como dice el salmista, tú no lo desprecias, Señor. Dios no va a despreciar el corazón de alguien que va arrepentido una y mil veces a pedir perdón a Dios, nuestro Señor. A aprovechar el sacramento de la confesión, a abusar de los sacerdotes, incluso a abusar de los sacerdotes, ¿no? De la misericordia, porque realmente es el medio, el modo ordinario de llegar al cielo por el sacramento del perdón. Oraciones que se rezarán durante los doce días preliminares. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado paráclito, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo. Concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitamos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre, y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros, se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libre de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Dios Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres, un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación, sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Jesús acogió a Israel.